Buenas y bienvenidos a World of Warcraft. Hoy os traigo una guía sobre la herboristería. Sé que ahora mismo es un poco tarde para hacerla, ¿no? Porque ya seguro que muchísima gente la ha hecho, pero quiero aportar mi granito de arena. Os voy a comentaros las mejores zonas, que en mi opinión son las mejores. Y os enseñaré un poco el mapa, ya que tengo un addon que indica dónde salen, dónde he recogido, mejor dicho, todas las plantas. Así que espero que les sirva más de uno y venga, let's go. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer antes de ponernos a farmear? Yo os aconsejo que compréis el encantamiento herboristería de cultiras, porque con este encantamiento vamos a recoger las plantas mucho más rápido. Esto va a hacer que, por ejemplo, aunque nos estén pegando los típicos bichos que vienen a molestar, como vamos a coger las plantas tan rápido, realmente la cogeremos igual y nos iremos a la siguiente. Parece que no, pero se nota una burrada. Si no sois druidas, porque los druidas pueden recoger plantas desde su transformación, pues si no lo sois, tenéis que comprar el golem aéreo. Porque con el golem aéreo, como vais a observar ahora, voy a coger, por ejemplo, este musgo, ¿veis? Pillamos súper rápido gracias al encantamiento y gracias a la montura, pues no tenemos que bajarnos. Parece que no, o parece que no, mentira. Parece que sí y es que sí. Se nota una burrada el tener esas dos cosas. Por otro lado, esto es bastante obvio, pero por si acaso lo comento. Muy importante conseguir las tres estrellitas a la hora de farmear. O sea, si habéis subido bastante nivel vuestra arboristería, id corriendo a hacer la misión o hacer lo que tengáis que hacer. Porque vamos, se nota una burrada cuando subís las estrellitas en la recolección. Bien, y por último, os aconsejo que os pongáis este addon de aquí. El Gathermate 2. Este addon es pero súper importante, ya que como vais a observar ahora, abriendo el mapa salen aquí todas las plantas que he ido recogiendo a lo largo de este tiempo. Esto te ayuda mucho a ver las rutas que puedes hacer y también recordarte dónde salen las plantas más importantes o las que necesitas. Bien, todo esto sería para prepararte antes de ir a farmear. Ya os digo, todo esto que he comentado es necesario. Realmente no, pero te facilita mucho las cosas y hará que recojas también las plantas muchísimo más rápido. Entonces, teniendo todo esto preparado, ya vamos a hablar sobre cómo salen y dónde salen las plantas y el porqué. Ya que en el WoW, o sea, Blizzard, puso que las plantas iban a salir en una zona predeterminada. Es decir, el tallo mar, siempre, siempre, siempre vais a ver el tallo mar en las costas. Como podéis observar, aquí en la costa, prácticamente todo lo que hay es tallo mar. Pues ahí estará el polen de sirena, o la, perdón, la picadura. La picadura de sirena sale en los árboles, con que ya podéis suponer que en los bosques y todo eso, pues hay mucho polen de sirena. Después, el besogélido sale en las zonas en las que hay nieve, vamos, en las que hace frío. O por eso se llama besogélido, ya os digo que tiene ese sentido. Después tenemos el mordisco de Acunda, que yo os aconsejo, Voldum, que siempre sale aquí, en esta zona. ¿De acuerdo? Ya está. El mordisco de Acunda es que es así, ya está, ¿de acuerdo? Y el Ciancito, pues solamente sale aquí, en Adyazar, y ya está, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos la naturaleza de estas plantas, de por qué salen ahí, bueno, el Brotarrío sale en el río, que creo que no lo he dicho, pero ya está, ya está dicho. Entonces, sabiendo la naturaleza de dónde salen las plantas, ya podemos suponer más o menos por dónde van a salir. Ahora os voy a decir las rutas que hago yo. Fijaos, sé que no veis el cursor, pero veis cómo las plantitas se van iluminando, bueno, iluminando, que veis el nombre, cómo va saliendo, podréis ver por dónde voy. De todas formas, viendo las plantas, dónde salen, es bastante obvio. Entonces, ¿qué queréis Brotarrío? Tirgarde. Tirgarde me parece el mejor mapa en general. O sea, tiene una variedad de cosas que coger, pero increíble. Por ejemplo, aquí tenemos el musgo, por aquí están las picaduras de sirena, después tenemos Brotarrío por aquí, tenemos Tayomar por aquí, y obviamente salen algas de ancla, que por cierto, esto no lo he comentado, las algas de ancla salen en los spots de las plantas que están en el suelo. Tayomar, Brotarrío, Mordisco de Acunda... Estas plantas que crecen desde el suelo son las que permiten después, una vez has farmeado, que salgan en ese mismo sitio o cerca algas de ancla. Es decir, el alga de ancla no spawnea así en plan, pues porque sí, sino que tú primero tienes que haber pegado una pasada a tu ruta, y a lo mejor te encuentras con alguna alga de ancla, pero la primera pasada que pegues, lo normal es que no te encuentres apenas con algas de ancla. Pero la segunda pasada, entonces a partir de ahí, ya sí que irán saliendo algas de ancla. Deberían salir más, ¿me entendéis? Entonces, ahora sí que ya sabéis cómo salen todas las plantas. Brotarrío, Tirgarde, en mi opinión la mejor zona que hay. Pillas el río por aquí, por donde estáis viendo que aparecen los nombrecitos, vais paseándoos por aquí, podéis bajar por aquí para acortar, o podéis hacer la curva un poco más larga, y de paso cogéis musgo estelar. Yo si solo quiero Brotarrío, atajo por aquí, y vuelvo enseguida, cogiendo los tallomares y vuelvo otra vez aquí, y ya aparecen. Si no tengo prisa y quiero conseguir musgo, pues entonces sí, hago la ruta completa por aquí, por el río, y ya está. Y pillo los tallomares, vuelvo por aquí, y doy vueltas. Vueltas en círculos, es lo mejor que hay. En cuanto al musgo estelar, en mi opinión, Tirgarde también es de las mejores zonas que hay para sacar musgo. Yo, por ejemplo, cuando quiero, me vengo aquí a la presa, que ni siquiera hay bichos, y lo pillas, pero vamos, súper fácil. Después, aquí también hay un poquito más de musgo. Donde yo saco el musgo es de aquí, ¿de acuerdo? Después, el polen de sirena. La mejor zona que hay para sacar el polen es el bosque de Drusvar. Bosque de Drusvar, toda esta zona, es súper buena. Ya os digo, como farmeo con varios personajes, pues hay algunas zonas en las que no se ve. Pero aquí sale bastante polen de sirena. Igualmente, también en el estrecho de Tirgarde lo podéis farmear. De hecho, yo lo farmeo en el estrecho porque el polen de sirena tampoco es que lo utilice mucho para hacer las pociones, en mi caso. Pero si queréis sacar más, en Drusvar, en todo el bosque, dais vueltas por el bosque, y ahí hay un montonazo de polen de sirena. El besogélido, la mejor zona es Drusvar, como podéis observar, mirad cuánto besogélido hay. Y también salen bastantes algas de ancla, un apunte bastante bueno para todos. Y después, el mordisco de Akunda, lo que os he comentado. Voldum, damos vueltas, así en plan por donde estáis viendo. Así es que, ya os digo, con este addon se ve bastante claro por dónde tenemos que pasar para conseguir las plantas. Así que, daríamos vueltas en círculos y pillaríamos un montonazo de mordisco de Akunda. Y en esta zona, también hay muchas algas de ancla. Parece que no, pero salen bastante juntas, y las recoges bastante rápido. Y por último, Nadjazar, que sale Ciancid únicamente. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo, por ejemplo, salgo en Mezamere, me vengo arriba, paso por todo esto, y ya tiro para abajo, y voy pillando todas estas plantitas de aquí. Me vengo por las setas que hay, por esta zona, y ya voy recogiendo todas las plantas de este lado del mapa. Me vengo después por aquí, volviendo, y ya recojo estas, me pillo estas de aquí también, vuelvo por aquí, y ya me vuelvo otra vez para arriba, y ya doy vueltas. Básicamente es dar vueltas en círculos. Y ya está. Esas son mis rutas de farmeo, esas son las zonas donde más plantas pillo. Y ya os digo, recordad también que tenéis la transmutación, que podéis pillar algas de ancla, menas, tela, gemas, lo que os dé la gana. Recordad la transmutación, que la tenéis ahí, aunque lo recomendable es expulsom. Pero bueno, ya os digo, ahí tenéis todas las rutas y todas las cositas. Espero que os haya servido el vídeo de hoy. Sé que va a ser muy breve, todo muy básico, pero ya os digo, este vídeo va orientado hacia esas personitas que están empezando a subirse la profesión, o que quieren meterse en el mundillo del farmeo. Así que, poquito más. Espero que os haya servido. Recordad mirar la información del vídeo, ya que ahí he hecho bastantes guías más. Y nos vemos pronto con más. Chao. Chao.